El terreno está en buenas condiciones, buenas noches queridos incondicionales, con vosotros Guillermo, como es habitual hoy nos acompaña Javier Fernández, buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros, tenemos un partido de exhibición, serán hoy los contra y llega la hora de la verdad Buen corte, una falta clara Buen cuidado Javier, crees que tienen una buena oportunidad de ir con su gran calculador Flores, es una buena ocasión A ver si es capaz de llegar Gol, 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 gol Vaya hora de arte Bien, volvámoslo a ver de nuevo Y consigue chutar Diez minutos Y retrasa el balón Buen regalo Y pase largo a la otra banda Y chuta Y chuta Dispondrán de un torno Se da el salto de la puerta Están peleando por cada balón Están peleando por cada balón Otro largo Y chuta Y chuta En vía con la cabeza 2 El balón Sacarán desde el banderín de porno A ver si atacan ahora Dispara Ha conectado mal con el vio Es un hombre muy hábil Señala al final de los primeros 45 minutos Y ahora en el descanso vamos a analizar la primera parte El resultado es 1 a 0 Bien Javier, ¿qué opinión te merece lo que estás viendo? Creo que no están creando muchas oportunidades Estoy de acuerdo en todo Tendremos que esperar al segundo tiempo Acaba de empezar la segunda parte ¡Qué buena intención! Envía con la cabeza Tienen que cerrar más los espacios Creo que el piño ha sido La mando al palo largo Despeja sin contemplación Sato de esquina A ver si atacan ahora El público ya cantaba el gol No pueden dejarlo ser ¡Jump! Saca Robanda Va a sacar a uno de los suplentes Minuto 30 de la segunda parte Consigue pasar el balón ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Magnífico! Se ha visto igualado en el marcador Bien, volvámoslo a ver de nuevo Sus reacciones son muy rápidas Estamos llegando a un momento crucial del partido Saque de esquina Saque de esquina Esta es su oportunidad A ver si atacan ahora Dispondrán de un corner Parece que es a para el corte Podría ser un jugador ensayado ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Se ha hecho con el control del partido En los últimos momentos Bien Y suena el simbato que indica el final del partido Consigue la victoria en un partido Entonces, Javier ¿Qué me dices del partido? Creo que ha sido un partido de esos Los que crean afición Lo mismo pienso Pues muchas gracias Ha llegado el momento de despedirme de todos ustedes Les saluda Guillermo Reiler Hoy hemos contado con la colaboración de Javier Fernández Gracias, Javier Muchas gracias Pues bien, amantes del fútbol Hasta la próxima Fox 2 Bueno, pues yo estoy komtando con la colaboración de Javier Fernández